¡Oh, oh! ¡Danzar ese monedote no se puede! En el pueblo lo llamaba de robo ser ¡Amigo de robo ser! ¡Oh! ¡El chenico la pena fue alcalde! ¡Oh! ¡Ey! ¡No llenme las de agonía de robo ser! ¡Ey! ¡Muy feliz! ¡Cantoneando! ¡Dichoso es! ¡Amigo de robo ser! ¡Perdóname! ¡Amigo de robo ser! ¡Por el que ha pasado el abismo de robo ser! ¡Oh! ¡Ey! ¡No llenme las de agonía de robo ser! ¡Ale! ¡No llenme las de agonía de robo ser! ¡Amigo de robo ser! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡ amigo negro va a ser, pero las penas se copian de José, pero el feliz cantoreado dichoso es, amigo negro va a ser. Perdóname si te digo negro va a ser, pero el feliz cantoreado dichoso es, amigo negro va a ser, pero el feliz cantoreado dichoso es, amigo negro va a ser. muj dot, llavá Save Be판aro ancho ya me diferente ? la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 na, la 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 la, la 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 la, la 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 messaging particularita es, Perdóname si te reino de José No es mi acto, pero amigo de José No, no lo haces, amigo de José Yo le digo por el fe Amigo negro José Yo le digo por el fe Amigo negro, sé Yo le digo por qué sé Amigo negro, sé